De acá. Y me lloro a la luna buscándote. Voy tras tu sonrisa de miel. Llego a la luna y a ver su piel. Y es que tú te basté mi amor, mi corazón cargado de emociones. Aunque dan tus pasos, las huellas en mí y algunas ilusiones. De pronto una rosa que toca tus labios. Cayó o rendirá en tus brazos. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor. Mi corazón cargado de emociones. Aunque dan tus pasos, las huellas en mí y algunas ilusiones. Que llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Aunque dan tus pasos, las huellas en mí y algunas ilusiones. Que llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Y es que tú te llevaste mi amor, mi corazón cargado de emociones. Aunque dan tus pasos, las huellas en mí y algunas ilusiones. Gracias por ver el video.